hola buenas tardes amigos hoy le vamos a traer helado de fruta vamos a congelar fresas y plátanos hice helado de plátano helado de fresas y helado de chocolate ahora me voy a disponer a hacer el helado de plátano ponemos en una procesadora los plátanos previamente congelados más o menos de 4 a 6 horas vas comprobando que está durito luego le pones un poco de leche o de yogur griego porque el yogur griego al tener nata es más consistente el helado yo le he puesto un poco de edulcorante o ponerle stevia o azúcar lo que tú quieras y vamos a formar la consistencia que deseas de tu helado más líquido o más durito luego yo lo he pasado a una placa de aluminio o de puede ser un tupper también lo extendemos un poquito para emparejar es muy rico el helado de plátano sin nada ahora lo voy a llevar al congelador un ratito y vamos a hacer el helado de fresas yo puse la mitad de un yogur griego pero ustedes pueden poner a gusto del consumidor o lo puedes hacer con un poquito de leche pero mejor con yogur griego le he puesto una cucharadita de edulcorante y ahora lo procesamos lo vamos removiendo porque quedan trozos de fresas las fresas también son congeladas o pueden comprar la bolsa que venden en el mercadona o en el al campo las frutas congeladas y hacen de cualquier sabor siempre mezclando con un con un bote de yogur griego o yogur natural también puede ser ahí tenemos una consistencia buena y se lo vamos a echar encima del que teñemos de plátano lo extendemos y hacemos el mismo procedimiento de antes le ponemos la tapa lo cubrimos con papel film o albal y lo llevamos al congelado no se tiene que cristalizar y ahora vamos a hacer el de chocolate vamos a lavar el cacharrito vamos a poner el resto de plátano el cacao la leche y mantequilla de maní o crema de maní y si no salta en ese paso y ya está yo he agregado un poco de edulcorante es riquísimo el de chocolate mirá que a mí el chocolate no me gusta pero ese está bueno tengo un problema con con la procesadora porque es nueva y no le cojo el tranquillo vamos a integrar los ingredientes seguimos batiendo y luego lo vamos a incorporar en la bandejita que teníamos en el congelador si te gusta más espeso déjalo así si no vas agregando un poquito más de leche yo a éste no le pongo yogur le pongo leche nada más y vamos a llevarlo en el congelador más o menos por cuatro horas que esté bien durito y acá tenés helado sano sin conservantes ni colorante ni nata ni nada ni azúcares que lo disfruten no y y Gracias por ver el video